La organización detrás del CES 2019 Consumer Technology Association, CTA por sus siglas en inglés, anuló el reconocimiento a una startup de juguetes eróticos para mujeres y prohibió su participación en esta edición. La asociación consideró que el vibrador personal de Laura DiCarlo es inmoral y obsceno, informa TechCrunch. Prepara cerveza artesanal en la comodidad de tu casa con Homebrew. El juguete se busca recrear la sensación de la lengua, boca y dedos humanos para generar un orgasmo múltiple, en octubre de 2018. El Dildo ganó el reconocimiento por innovación en la categoría de robótica y drones. Semanas después, Laura Haddock, CEO y fundadora, recibió un correo electrónico en el que le informaban que su premio había sido revocado. Ahora en el CES 2019, el CTA recurrió a una de sus cláusulas, indicando que aquellos concursantes que de acuerdo a Zou, exclusivo criterio fuesen considerados, inmorales, obscenos, indecentes, profanos o no en consonancia con la imagen de la CTA serán descalificados, sin embargo, en otras ediciones, diversas empresas de tecnología erótica han presentado en la feria desde muñecas sexuales robóticas, hasta la grafía. En realidad virtual, a través de una tarta pública, Di Carlo comentó que hay algo amenazante sobre O.C., otros juguetes eróticos se han exhibido en el CES, incluso algunos han ganado premios pero aparentemente hay algo diferente, algo amenazante sobre O.C., un producto creado por y para empoderar mujeres, a pesar de la polémica, el juguete sexual o se llegará al mercado a finales de este año.